Los carísimos abogados de Germán Larrea, de Grupo México, ya comenzaron a moverse aceleradamente desde hace semanas. Nos cuentan que estaban esperando los primeros golpes del senador Napoleón Gómez Urrutia, una vez que se afianzara en el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y los primeros golpes ya se dieron. La primera que le van a cobrar al segundo hombre más rico de este país, es la contaminación del río Sonora. ¿Cuánto puede costar un río sagrado para algunos? Imágenes, dicen que no le alcanzaría para reparar el daño, con todo y su gran fortuna, asterisco 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 tal vez usted ni se enteró, pero hace más de cuatro años Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco, fue señalada por derramar 40 millones de metros cúbicos de sulfato de cobre y metales pesados en los ríos Sonora y Bacanuchi. Contaminaron el río con tóxicos altamente peligrosos y afectaron a todas las comunidades aledañas. El senador Napoleón Gómez Urrutia urgió reabrir la investigación y castigar a la empresa minera responsable, ya que hasta la fecha no sólo goza de impunidad, sino que ni siquiera cumplió con lo prometido para apoyar a la población afectada, ni para aminorar el desastre ecológico. Asterisco 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 el que ya buscó a los de Notimex para que difundieran su mensaje fue Juan Ignacio Díaz, CEO de Siemens para México, Centroamérica y el Caribe. En un tono de comunicado de prensa, dijo en entrevista con la Agencia de Noticias del Estado Mexicano sobre el Tren Maya, gran parte de la red ferroviaria de Europa es de Siemens. Podemos participar en toda la cadena, desde la generación de energía, transmisión, electrificación de vías y señalización, hasta la parte física de los trenes, automatización y digitalización. Haz a la mano mientras que los chinos andan espantados por el tema de Huawei en Canadá y Estados Unidos. Y claro, luego de que en México perdieron un gran negocio hace pocos años y hasta en un escándalo se vieron involucrados. Usted ya sabe de qué hablamos. Asterisco 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 los funcionarios de la nueva administración han jurado que no habrá cacería de brujas en el sexenio, sin embargo, esto luce como una cacería de un brujo mayor. Dice Napoleón Gómez Urrutia que hay 30.000 personas afectadas en al menos 8 municipios. Puntualizó que la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, además incumplió con el fideicomiso, con clínicas de salud, el monitoreo de la calidad del agua en toda la cuenca de este caudal, así como en la instalación de plantas de tratamiento, entre otras cosas, y se ha dedicado a corromper autoridades federales y estatales para evadir los acuerdos. Esto no puede quedar en la impunidad pero este caso es parte de la corrupción que se vive en México, señaló al lamentar que nunca ninguna autoridad detuvo la actividad de esta empresa ni un solo minuto, a pesar de haber sido la peor tragedia en la historia de la contaminación en el sector minero del país. Suena a justicia o a revancha, el tiempo dirá.